La Universidad Cooperativa de Colombia apoya la formación de los grupos de interés en medicina interna, cirugía, ginecología y psiquiatría. Somos grupos creados por y para estudiantes con el propósito de incentivar la actualización constante del conocimiento que permita a los estudiantes mejorar y reforzar actitudes propias de cada área. Reconocemos la importancia de los residentes en nuestra universidad, pues ellos son una pieza fundamental en nuestra formación. Trabajar de su mano nos motiva e impulsa nuestro aprendizaje desde la práctica y la actualización constante. Felicitamos a la universidad por su nueva especialización en psiquiatría. Sabemos que la universidad siempre está a la vanguardia de nuevas especializaciones en la región, buscando siempre su excelencia académica. Así como se creó la especialización en medicina interna y actualmente la de psiquiatría, esperamos con ansias el desarrollo y la formación de nuevas especializaciones en nuestra universidad que logren satisfacer las necesidades de la sociedad y de nosotros como estudiantes de medicina. Hola, mi nombre es Laura de los Ríos. Hola, mi nombre es Daniel Ortiz. Y nosotros hacemos parte de la mesa directiva del nuevo grupo de interés en psiquiatría, el cual se basa en el estudio de las patologías mentales y promoción y prevención de la salud mental en el departamento de Nariño y de nuestros estudiantes de la universidad cooperativa. Para nosotros es un orgullo pertenecer a la universidad cooperativa, más en este momento que abre su nueva especialización en psiquiatría para los profesionales de nuestra ciudad y nuestro departamento. ¡Gracias!